Jesús mío divino, yo creo en ti. Yo te adoro, Señor. Yo creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo, que has venido a salvarnos. Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Creo que estás por amor a mí en el Sagrario noche y día. Creo que has de permanecer con nosotros hasta que se acabe el mundo. Creo que bendices a los que te visitan y que atienden los ruegos de tus adoradores. Yo creo, Señor, que eres el viático de los moribundos que te aman para llevarlos al cielo. Creo en ti, amado Señor, y creo por los que no creen. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y confío en que dispones de todo para mi bien. Deseo que te quedes conmigo en lo más profundo de mi alma. Te abro mi corazón, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Déjame quedar en tu presencia. Acompáñame y confiadamente dejo que tu amor repose sobre mí y se haga en mí tu santa y divina voluntad. Antes que la mía. Amén.